Jornada correctiva para las bolsas europeas y en especial para el IBEX 35, ya lo anticipaban los analistas técnicos de Bolsamanía, había que tener cuidado en estos niveles de precio porque la sobrecompra era muy alta y el IBEX 35 había subido mucho en las últimas semanas, por lo tanto una corrección era bastante previsible y totalmente normal en estos niveles de precio. Ahora la previsión de nuestros expertos es que el selectivo español se mantenga cotizando en un rango lateral entre 10.900 puntos y 11.200 puntos para intentar consolidar esas últimas ganancias acumuladas.